El lunes 16 de octubre a las 8 y media de la mañana se impartirá la última edición de la formación denominada Introducción a la Economía Circular. Esta sesión formativa es la primera de las tres jornadas de formación y sensibilización para el fomento de estrategias de economía circular, reciclado y reutilización de productos en el modelo de negocio del sector comercial, puestas en marcha por el Ayuntamiento de Azuque Cadenares. Mediante esta formación gratuita los comerciantes podrán descubrir nuevas oportunidades de negocio, incrementar los márgenes de beneficios mediante el ahorro energético y la reutilización de materiales. Aquellos comercios y empresas que opten modelos de economía circular mejoran su reputación a nivel de sostenibilidad y responsabilidad social, lo comenta la fidelidad de sus clientes, cada vez más concienciados con el medioambiente e interesados en productos y servicios sostenibles. El lugar de celebración será el Centro de Empresas Azuqueca Emprende. Esta formación se imparte en el marco del PRTR y está financiada en un 80% por los fondos Next Generation de la Unión Europea.